Hola, soy Marc de Founders & Tips y hoy entrevistamos a Jordi Baird, cofundador y founder de Abitissimo. Hola Jordi. Hola Marc, buenos días, ¿qué tal? ¿Nos podrías resumir un poco tu trayectoria emprendedora? Pues sí, de forma muy breve, pues Abitissimo es mi segundo proyecto como emprendedor. Antes de Abitissimo, en realidad, intenté un proyecto que no consiguió que arrancara justo después de la universidad. Empecé a trabajar en una gran empresa y luego emprendí mi primer proyecto con la gente del grupo Intercom, sobre el 2006 aproximadamente. Y luego Abitissimo lo arrancamos en 2008-2009, o sea, es un poco el resumen, ¿no? Siempre he confundado las dos empresas que he confundado, con Strumatica.com la primera y Abitissimo la segunda, siempre con otro socio, siempre he sido confundador. ¿El mismo socio o...? Con socios distintos. Vale. ¿Cómo fue la decisión de empezar Abitissimo? ¿Cómo viste la oportunidad? ¿Qué elementos o qué etapas hubo para tomar la decisión de, bueno, esto hay que intentarlo? Bueno, pues la propia experiencia personal, ¿no? Al final Abitissimo surge de... Yo vivía en Barcelona, necesitaba un fontanero y un electricista y me costó encontrarlos y el proceso de encontrarlos y los que finalmente contraté no fueron buenos. O sea, fue una experiencia frustrante, ¿no? Y entonces, pues pensé, bueno, uno estaba metido en Internet y pensé, pues Internet aporta transparencia a este sector, ¿no? Porque antes de que venga alguien a mi casa no puedo saber si es bueno o malo, como puedo saber, por ejemplo, antes de ir a un restaurante, cuáles son las opiniones de otras personas sobre ese restaurante o en el caso de los hoteles, ¿no? Que elegimos hoteles y miramos antes las opiniones de otros viajeros, ¿no? Pues al final la frustración del mundo offline, ¿no? De las guías de papel, ¿no? Que no consiguieron solucionar mi problema, pensar que Internet podía solucionar esto. Y ahí surge un poco la idea de Abitissimo, ¿no? A partir de aquí uno investiga y demás. Y luego, por otro lado, la motivación fundamental de emprendedor, ¿no? De, bueno, de uno no es feliz en una gran empresa o trabajando para otros. Y luego emprender como una manera de cambiar el mundo, ¿no? También de, pues, algo que no funciona. Digo, pues, creo que puedo aportar algo aquí para intentar mejorar esto. Al poco de empezar, entrasteis en Shitrocket. Creo que ganasteis la primera edición de Shitrocket. ¿En qué os ayudó eso de pasar por una aceleradora? Pues, bueno, pasar por Shitrocket no fue la segunda exactamente. La edición que es la que aportamos nosotros en enero de 2009. Y la verdad es que fue, pasar por Shitrocket ha sido clave para nosotros, ¿no? O sea, realmente fue, Shitrocket nos dio mucha visibilidad. Luego, o sea, en el mercado, en prensa, en la red en general. Y luego nos permitió también hacer esos, bueno, levantar de forma mucho más rápida a esa primera pequeña ronda de inversión que hicimos con los mentores de Shitrocket. Y luego, gracias a eso, también, pues, el lead investor que tenemos actualidad, que es Caviedes & Partners. En nuestro caso hablamos con Luis Luis Martín Caviedes. Pues, yo creo que si no hubiéramos pasado por Shitrocket, eso habría sido mucho más lento y más costoso, ¿no? La verdad es que nosotros le estamos muy agradecidos a, bueno, a lo que hicieron Jesús Monleón y Vicente cuando montaron, y otros, ¿no? Pero son todos ellos dos que fueron, son todos los dos notores, ¿no? Y gracias a ellos estamos en parte de hoy aquí. ¿Cómo supisteis o en qué momento supisteis que teníais un proyecto que podía funcionar? ¿Qué métricas medíais vuestro éxito? ¿Y cuándo empezáis a ver que esas métricas empezaban a tener una cierta atracción? Pues, nos costó dos años encontrar realmente lo que, bueno, lo que ahora en la jerga Startup Hill se llama el Product Market Fit, ¿no? Desde que empezamos a bitísimo, empezamos a vender relativamente rápido, al cuarto mes, quinto mes ya empezamos a vender a clientes. Deberíamos haberlo incluso hecho antes. Y nos costó encontrar el modelo de negocio y al final el marketing y otras cosas unos dos años. Todos crecíamos, pero no crecíamos al ritmo esperado por alguno de los inversores, ¿no? Y en algún momento, finalmente, en esos test y pruebas que hicimos, finalmente encontramos ese Product Market Fit, ¿no? Y entonces, yo creo que, entonces, es cuando te das cuenta de que lo has encontrado porque crece la compañía, entre comillas, crece sola. Más que, o sea, tu reto empieza a ser ya cómo gestiono el crecimiento y esto va, entre comillas, solo. Cuando llegas a, cuando te pasa eso, es que realmente, pues, ves que queda un poco con la tecla, ¿no? Y luego, bueno, métricas, vendimos un montón, ¿no? Pero, básicamente, nosotros, a ser un Marketplace, tenemos dos empresas en una, ¿no? Por un lado, todo lo que hacemos para los consumidores o particulares que piden presupuesto y, por otro lado, todos los profesionales y empresas que atienden las peticiones y las solicitudes de los particulares, ¿no? Para cada uno de ellos, tenemos dos embudos o funnels distintos. En el caso de los particulares o consumidores, los KPIs fundamentales, por un lado, son cuánto nos cuesta conseguir cada pedido de presupuesto y cuánto sacamos de cada uno de ellos, ¿no? Coste por lead y, digamos, revenu por lead. Y en el caso de profesionales, pues, sobre todo es coste de adquisición de cliente y lo comparamos con el customer life-time value, ¿no? Cuánto le sacamos a cada cliente durante el ciclo de vida que está con nosotros. ¿Y estas métricas eran parecidas a las que medías al principio o han ido evolucionando con el tiempo? No, no tenían nada que ver. Han ido evolucionando un montón. Y ojalá nosotros hubiéramos leído, que hubiéramos tenido en 2008-2009, primero, un libro que me gusta mucho, que es el Running Lean. Y luego hay otro libro, creo, fantástico de métricas, que se llama Lean Analytics. Y, bueno, al principio no sabíamos tanto de métricas, sino medíamos más, pues, número de ventas, número de clientes o facturación. Métricas un poco menos accionables y más vanidosas, ¿no? Y luego, pues, bueno, hemos ido, evidentemente, aprendiendo, leyendo mucho, ¿no? Y aprendiendo y ajustándolas. ¿Cómo vas aprendiendo? Aparte del día a día, como CEO tienes, bueno, esta inquietud de estar al día, de saber más, ¿cómo te vas formando tú en este camino, estos años de habitismo? Más allá de la experiencia que coges, directa de tomar decisiones y equivocarte y tal, ¿tienes caminos o herramientas para ir aprendiendo? Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Ir aprendiendo constantemente, ¿no? Y sobre todo si creces, si tu compañía crece, porque en diferentes etapas de la compañía, pues, las habilidades que necesitan del CEO, entre comillas, son distintas. Bueno, yo creo que lo primero, la primera fuente de emprendizaje son tus otros compañeros emprendedores. Yo creo que es clave, pues, hablar, hablar con otros emprendedores de tu mismo sector, hablar con tu competencia, pero, por ejemplo, pues, ir a ver a otros emprendedores que a lo mejor ya han estado donde has estado tú o que han comprado otro proyecto distinto en otro mercado, otra cosa distinta, pero seguro que tienen problemas similares y, sobre todo, que a veces están haciendo cosas que a lo mejor, ostras, te la dicen, te comentan lo que están haciendo y a ti se te enciende una lucecita, ¿no? O sea, hablar con otros emprendedores, pienso que es clave, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues, pasar por cierto lo que nos ayudó un montón porque, primero, ya éramos una comunidad, una promoción, digamos, y luego que teníamos acceso fácil a esos mentores, ¿no? Porque luego tienes tú el que tienes que ir, toc, toc, y llamar, y tal. Entonces, pues, bueno, pues, aquí intentamos cada cierto tiempo, pues, nosotros ya estamos en Palma de Mallorca, pues, cuando vamos a Madrid, Barcelona, pues, nos juntamos reuniones un montón, comidas, intentamos comer con otros emprendedores con nosotros y nos contamos batallitas y aprendemos unos de otros. Eso sería una parte. Y la otra parte, eso harían que son libros, la verdad, libros de lectura de toda la vida, pero es que hay un montón. La mayoría de los buenos están en inglés, pero, yo no sé, para empezar a emprender, ¿no? Pues, el libro negro del emprendedor, el libro de Carlos Blanco de los errores de los emprendedores. Bueno, luego que si Lean Startup o Lean Analytics o Running Lean o el momento, ¿no? Pero luego, a medida que tú vas creciendo o tienes problemáticas distintas, cuando tienes problemas, entonces tienes preguntas, entonces vas a buscar esas respuestas. Y muchas veces esas respuestas están en forma de libros. Si quieres aprender de marketing online, puedes leer libros, muy bueno, ¿no? Si quieres aprender de ventas o de atención al cliente, hay libros muy buenos, ¿no? O sea, yo creo que siempre deberíamos estar leyendo al menos un libro. Y si dedicas cada día a media horita a leer un libro de tu sector o algo, pues, la verdad es que lo piensas y en un año te has leído varios libros y has aprendido un montón de cosas. Y la tercera fuente que usamos para aprender son cursos en Coursera y otras plataformas del estilo. Hay cursos excelentes. Por ejemplo, uno que hacemos aquí en Habitísimo es uno de gestión de crecimiento. No me acuerdo cómo se llama. Se llama Growth Something de un profesor de una universidad americana. Son dos cursos, la parte 1 y la parte 2. Y es un curso brutal, ¿no? Y lo hacemos... Todos los jefes de equipo en Habitísimo lo tienen que hacer. Y ahora mismo estamos haciendo uno de gestión de personas en Coursera, que es un curso del IES en Castellano Oeste. Y es muy bueno. Y aprendes un montón. O sea, pues, te diría, esas tres cosas es las que hacemos. Antes comentabas el tema del modelo de negocio, que ha habido una evolución. ¿Nos podrías contar un poquito más cómo ha sido esa evolución del modelo de negocio hasta encontrar el modelo con el que estáis ahora? Sí. Bueno, pues, se trata básicamente al principio cuando lanzamos, pues, era más vender como packs anuales, por decirlo de alguna manera, y vendíamos destacados y acceso a pedidos de presupuesto. Y al final, eso lo reorientamos un poco a centrarnos solo en lo que realmente los clientes profesionales pedían, que eran los pedidos de presupuesto, los contactos, y no tanto los destacados. Y luego, pues, cambiar un poco la forma de pago, que no fueran contratos anuales, sino que fueran periodos más cortos con barreras de entrada más pequeñas. Entonces, pues, y hay muchos matices, ¿no? Siempre en cualquier sector o cualquier business model, pues, ¿cómo cobras? ¿Qué importe? ¿Qué precio? ¿Cada cuándo? ¿Si automático? ¿Manual? ¿Sabes? Si es una suscripción con tarifa plana, ilimitada, o es más transaccional, pues, esas son las cosas con las que hemos, y nosotros pasamos de algo más tradicional, de paquete anual, tipo páginas amarillas, a algo mucho más orientado a transaccional. A nivel de de evolución del negocio, ya lleváis seis años, habéis tenido varios premios en esta etapa, últimamente, el red herring. ¿Cómo ha impactado todos estos premios, reconocimientos a nivel de empresa? ¿Qué impacto tiene el presentarse a esos premios, el esfuerzo versus al retorno que pueden tener? Vale, buena pregunta. Pues, mira, al principio, cuando eres un equipo pequeño o eres tú solo, básicamente, a lo mejor, con un socio, cada premio, la verdad, es que es una... te quita mucho tiempo, ¿no? presentar toda la candidatura y realmente hay que evaluar si vale la pena o no vale la pena, ¿no? A ver, si tienes los deberes hechos de un buen, de un resumen ejecutivo o un business plan o algo así, pues, siempre te facilita esa tarea. Dicho eso, o sea, así que tienes que evaluar un poco si realmente el esfuerzo te va un poco a compensar. Nosotros los premios, a veces, internamente yo, a veces pensamos un premio y también lo hemos aprovechado, lo hemos visto como una manera de vamos a actualizar el business plan, ¿vale? O sea, que al final era una excusa para poner al día ese plan de negocio que no lo habíamos tocado, o sea, al menos en escrito, ¿no? Porque sí, al final sí que haces presupuestar, pero es una manera de también de ponerte cierta disciplina y ordenar toda esa información que te está en tu cabeza y de cara a gente externa, ¿no? O sea, en ese sentido, ya el premio, el hecho de perdido en un premio te sirve para aclarar tus ideas, para ser más ordenado, para poner eso por escrito y, bueno, vas a tener feedback de alguna manera, ¿no? O ganas o no ganas o te agotas, depende del premio, te van a decir nada. O sea, eso es bueno, ¿no? Luego nosotros los premios los vemos sobre todo como una fuente de motivación interna para el equipo, ¿no? Como un reconocimiento del trabajo bien hecho. Y luego también son una gran herramienta de marketing, de PR, ¿no? De relaciones, de comunicación, de por qué apareces en prensa, hablan de ti, te conocen. Entonces, o sea, realmente es un poco las ventajas del premio, le diría lo que te he dicho, ¿no? La manera de poner al día todas tus cosas, si ganas, te da mucha comunicación y visibilidad y un elemento de motivación interna. El riesgo para mí es creértelo, ¿vale? O sea, y hay que ir con cuidado, o sea, que tú vayas a un premio, pues está muy bien, ¿vale? Pero hay que seguir trabajando, ¿no? Los premios, también digo, no pagan las facturas, ¿vale? Alguno hay que me da dinero, pero en general los clientes pagan las facturas y el riesgo está en que te pases de ir a eventos y premios y pierdas el foco del negocio, ¿no? Entonces, y que además ganes algo y luego te creas que es el mejor de mundo mundial. Hay que ser prudente, hay que ser humilde, hay que seguir trabajando cada día. Y en este recorrido que ya lleváis, ¿cuáles han sido los momentos más críticos o más difíciles, por decirlo de alguna manera, críticos o difíciles en este recorrido que habéis tenido? Bueno, pues mira, el más crítico es en el momento que casi nos quedamos sin dinero y nos quedaban tres meses de vida, ¿no? Y que todavía no habíamos encontrado la clave y los inversores no querían seguir apostando por habitísimo porque el crecimiento no era suficientemente rápido. Eso es un momento crítico, ¿no? Porque ves que... ¿Eso cuándo pasó? ¿Pasó muy al principio? A los dos años de la fundación, ¿no? Y bueno, tú sabes que tienes ese dinero en el banco, se va acabando, tienes empleados y tienes responsabilidades y tal y ves cómo vas a salir de esta, ¿no? Y eso es un momento crítico. Pues otro momento crítico es desagradable es tu primer despido, ¿no? O sea, cuando hay una persona en la que el equipo que por algún motivo no crees que tenga que tener continuidad, pues esas decisiones son difíciles, ¿no? Y sería otro ejemplo de una situación complicada, ¿no? Ahora he leído que también estáis en un proceso de internacionalización de habitísimo que estáis abriendo creo que en países de Latinoamérica. ¿Cómo está siendo este proceso? ¿Qué os está funcionando bien? ¿Qué problemas estáis encontrando? ¿O cosas positivas? Sí, bueno, pues mira, nosotros decidimos que queríamos internacionalizar habitísimo o estar preparados desde el inicio. Esta decisión es importante, ¿no? Porque yo creo que es muy relevante ser consciente desde cuando uno empieza porque eso te va en el naming, o sea, en el nombre te va a formar, te va a forzar a tomar decisiones qué nombre uso, va a ser el mismo nombre para todos los países o no y luego en el tema del código, que el código esté preparado ya para internacionalizar, ¿no? Nosotros internacionalizamos muy rápido, lanzamos Italia creo que al año cuando todavía no habíamos validado el modelo de negocio, ¿no? Eso es peligroso, ¿no? O sea, porque internacionalizar te va a quitar mucho tiempo y tienes que dedicarle también, o sea, es el doble de lento de lo que te ha costado en tu país y es el doble de caro. Entonces, hacerlo cuando todavía no tienes validado tu modelo es peligroso porque te puedes perder mucho foco. Dicho eso, nosotros lo bueno es que lo hicimos, por ejemplo, el lanzamiento de Italia y luego Brasil al principio, lo lanzamos sin vender, solo para crear el SEO y para que la web vea si quería mostrar otra cosa que no perdimos demasiado foco, Pero sí que creo que si volviéramos atrás, pues, bueno, a lo mejor lo hubiéramos esperado un poco más hacerlo y cuando el negocio hubiera estado más consolidado. Nosotros estamos internacionalizando de una forma low cost, entre comillas, es decir, lo hacemos desde España, en este momento nos damos servicio a ocho mercados, tres en el sur de Europa, que serían España, Italia y Portugal y cinco en América Latina, que son Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina. Lo hacemos todo desde España, con equipos de expatriados que viven en España de esos países, Pues tenemos italianos, brasileños, etcétera, ¿no? Y, bueno, y es una forma que nos está funcionando y porque nos permite, bueno, nos simplifica mucho las operaciones, nos permite tener una única cultura corporativa y todo centralizado y coordinado bueno, te pierdes cosas porque no estás ahí pero al principio y también es mucho más económico, ¿no? Y luego, en algún momento supongo que cuando esos países sean más grandes pues tendremos que abrir una sede en ese país cuando se justifique por los costes, ¿no? Eso es como lo estamos haciendo y la verdad es que estamos contentos, o sea, nosotros somos cojiendo líderes también en Brasil y en América Latina en nuestra categoría y la facturación de fuera de España ya es casi o representa casi el 50% de la facturación de la compañía. ¿Y a nivel de consejos que puedas dar, recomendaciones que puedas dar a otros emprendedores? ¿Qué podrías decir a la gente que nos esté escuchando? Bueno, dar consejos siempre es delicado, ¿no? No sé si... Pero cosas a mí las... O sea, lo que a mí más... O sea, yo creo lo que siempre cuando hacen esas preguntas un poco cliché, ¿no? Pero es realmente hacer algo que realmente te apasione, ¿no? Porque vas a dedicarle muchas horas y vas a tener momentos difíciles y entonces pues si tú haces algo que te apasiona pues es más fácil encontrar esa motivación y sacar fuerzas y tirarlo adelante y que ese trabajo no parezca trabajo porque en realidad es algo que tú te gusta y te apasiona, ¿no? Al final, pues en la décima llevamos seis años desde la construcción de la empresa pero contándole a Coco la idea pues llevamos un año un poco más, ¿no? Entonces, pues haz algo que realmente te apasione y hasta que no acabes de encontrar eso yo te diría que sigue buscando, ¿no? Y luego tener un plan B ese es, ¿vale? Pues por ejemplo nosotros empezamos con nuestros ahorros, nos marcamos un tiempo, bueno, tenemos este dinero, vamos a intentar llegar hasta aquí en este tiempo y si no lo conseguimos pues yo creo que eran dos mil euros para poder aguantar unos meses más mientras me buscaba trabajo, ¿vale? Y no tener que estar bajo un puente, ¿no? bueno, o sea, al final uno lo es que intentar, es una, o sea, al final si te sale fantástico, si no te sale que al menos eso haya sido un proceso de aprendizaje y tener ese plan B, ¿no? O sea, emprender es muy, es arriesgado, tiene riesgos, parece que es todo muy de rosa, está todo muy, está de moda y tal y, o sea, veo peligroso emprender por necesidad y no por, y no por vocación, ¿no? Porque, porque es duro y entonces pues hay que tener ese cojín o ese plan B en casa de las cosas nos sacan como, que es lo más probable porque la estadística de nuevos negocios es lo que dice, ¿no? Entonces, pues simplemente eso. Pues muchas gracias Jordi, gracias por tu tiempo, tus consejos y muchísima suerte, bueno, bienísimo. Pues muchas gracias Marc y gracias a ti por daros la oportunidad de estar hoy aquí. Gracias. Gracias. Adiós.